Si quieren, ordenan sus rincones. Y tengo muchísima fe a esta pelea, Paloma. Una de las más esperadas de la noche. Listo. ¡Fight! ¡Ahí combate, señores! Marcos Cornejo, calza blanca, calza negra con detalles blancos. Pablo Villaseca, calza completamente negra. Si no, quizás más fácil distinguirlo por los guantes, ¿no? Rojo los de Villaseca, negro los de Marcos Cornejo. Va Villaseca para adelante. Lleva Cornejo contra la reja y lo pone contra la lona. Ah, buen lance del chileno, buen derribo. Trata el indio de recuperar la guardia. Es peligroso el indio de la guardia con esos triángulos. Hay mucha sangre, alguien está cortado. No llego a ver quién, pero está cortado alguien. Me parece que está cortado el indio. Villaseca por encima en la guardia del indio. Intenta golpear, comienza a golpear Villaseca. Duro el chileno, pelea complicada para Cornejo. Lo levanta Villaseca, lo pone contra la lona. Continúa golpeando. Un corte importante. Marcos Cornejo aparece. Cuidado que busca el triángulo. Cornejo es peligroso con esa técnica. Es su misión favorita. Ya debemos hacerlo en la arena tour. Así venció Torres. Así fueron sus últimos dos combates. Muy peligroso de abajo el indio, pero muy seguro, muy fuerte. Y con un buen trabajo de piso Villaseca. Se mantiene por arriba el chileno. Comienza a golpear de vuelta al chileno. El indio desde abajo trata de patearlo un poco. Y también busca una sumisión. El indio es muy peligroso desde abajo. Muchísima sangre vemos en este momento. Vamos a ver si puede reponer la guardia el indio o si puede pasarla. La para el indio, la para el árbitro de la pelea. Van a llamar al médico. Van a llamar al médico en este momento. Una buena actitud por parte del árbitro de separarlos un momento para que ingrese el médico. El médico va a ingresar sin que los contrincantes salgan de la posición. Si el médico decide que pueden seguir, siguen desde donde estaban. No llegó a ver de aquí dónde es el corte. Tampoco llegué a ver cómo fue el corte. ¿Vos viste algo, Paloma? Fue muy rápido. Desde aquí, desde el ángulo que tenemos los comentaristas, no se vio. Quizás en la repetición más adelante podamos verlo. Pero lo importante ahora es saber si el indio podrá seguir peleando. Hay que ver si ese corte no hace peligrar los ojos, quizás. Porque veo que por donde están aplicando la gasa es muy cercano al ojo, justamente, el corte. Que hay en manos del médico ahora el combate. Es él quien va a decidir si el indio está en condiciones de continuar. No es nada, es solo un corte de índigo. No es nada. No es nada. Están haciendo las curaciones pertinentes. Aquí vemos. Ahí está. Ese golpe seguramente puede haber sido. Porque no vi después otro golpe y cuando cayó no ya parecía que estaba sangrando el cornejo. Es raro porque no se lo vio tan contundente el golpe. Quizás hay algún cabezazo o cuando empezó con los martillazos Villaseca en el piso. Él lo levantó, él azotó bien contra el alón, el chileno. Ya estaba sangrando. Marcos Cornejo ya tenía el corte. Realmente está perdiendo mucha sangre para hacer una herida que no pareció de gravedad. Vamos a ver qué opinan los árbitros. Y Pablo Villaseca por encima en un Chile contra Argentina. Un corte en el rostro de Cornejo. Villaseca domina al argentino. Es muy duro este peleador chileno. Continúa golpeando el cuervo Villaseca. Continúa el castigo. Lo está sufriendo Cornejo el combate. Villaseca, el gallo de Chile. Él viene de pelear en Bellator. Es la primera vez que pelea en Argentina aquí en Arena Tour y se está enfrentando al indio Cornejo, quien está sangrando mucho. Tremendo castigo. Está aplicando Villaseca. Durísimo. Cómo está pateando. Muy fuerte el chileno. Continúa por encima de Cornejo. Cornejo que ya se buscaba. Ataca la pierna. Pero Villaseca se lo ve muy firme por encima, defendiendo bien. En cada oportunidad que tiene, castiga Cornejo. Y ahora cae montado. Momento complicado para el argentino. En dominio absoluto en este primer asalto por parte de Villaseca. Fijate cómo Villaseca... Trata de salir Cornejo. Puede ser que salga. Cabra ya de brazo ahí Villaseca. Finalmente no lo consigue. Se para nuevamente. Es Villaseca quien ataca. Tratando de llevar nuevamente el combate a la lona. Y lo consigue. Nuevamente lo azota contra la lona. El chileno, el argentino. Momento complicado para el indio. Muy fácilmente lleva Villaseca a Cornejo al piso. Cada vez que intentó derribarlo, lo derribó con mucha facilidad. Y a pesar de que el indio es bueno con la espalda contra la lona, lo ha logrado ni siquiera estar cerca de cerrar ningún tipo de sumisión. Me contaba Villaseca en la previa que él vino a comerse la categoría de 70 kilos. Y está mostrando que tiene un nivel como para serlo. Un peleador durísimo. Se está enfrentando a uno de los mejores argentinos. Se lo está poniendo en muchos aprietos. Sigue el dominio de Villaseca por encima de Cornejo. Media guardia ahora Villaseca. Es muy interesante para todos ver a este peleador. Porque solíamos tener peleadores... Es bien que pasó la montada de Villaseca ahora. Perdón que te interrumpa, Paloma. No, tenés razón, Mariano. Ahora está con la montada completa. Fijate cómo esconde la cabeza el indio para no recibir más golpes. Está sangrando mucho. Vamos contra el centro del hexágono. El primer round que parece un monólogo de Villaseca. Dominando a Cornejo por abajo. El indio no pudo mostrar su buen striking. Villaseca continúa golpeando, castigando a Cornejo a ras de lona. Bueno, martillazo. Bomba y bomba por parte de Villaseca. Qué buen gran empaun que tiene el chileno. Complicado del indio. Va por la llave de brazo. Tiene las submisiones. Lo final hizo Villaseca. Excelente la llave de brazo recta. Un gran arbloque. Aplicó el chileno. Y hasta se ganó algunos aplausos. Algo raro para los atletas trasandinos aquí en el Luna Park. Y qué cara de desolación de Marcos el indio Cornejo. Fue muy, pero muy superior Villaseca. Quiso derribar y derribó. Cuando estuvo en el piso dominó. Hizo muy buenos golpes de ground and pound. No es tan fácil tener tanta potencia en los golpes cuando se está en el suelo. Y a la hora de buscar la llave de brazo fue contundente y finalizó el combate. A Gurtos, a Rosería, a Dimark, a mi chico Huaychape, a mi novia. A Jennifer, a mi hermano que pelea mañana. Nosotros somos guerreros, somos Huaychape. Muchas gracias. Paso de la pelea. Ganador por su misión. Por palanca el brazo a los 4 minutos 25 segundos. Del primer round, Pablo El Gallo Villaseca.